Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Márquez Junior Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regálense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Pues aquí va llegando ya miren los dos festejados Fili y también por ahí viene Así que ahí está Ya estamos, ya llegamos Y los aplausos para nuestros festejados Por ahí para nuestros festejados Bendiga la ley, que se escuche Que tenemos acompañarnos los últimos días Que nos desarreguen los florales Y ahí aquí llegando la mesa principal ¡Gracias! 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 Salud, salud, brijolitos a las árboles. Vamos, no, no se requitan. Para allá. Allá, la niña, sí. ¡Ah, mamá! ¿Aquí han recibido salos? Ah, bueno. Cierra siempre, está bien lleno. ¿Qué? Ay, como que me ha dado un cuñito. ¡Fuera! 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 ¿A dónde, a dónde? ¿Quieres que vaya a dónde? A la mitad de aquí. Mire, aquí están ya los mejores para la charra, como ya hemos dicho. Acá está aquí, mira, así tiene. Ahí está viniendo a los de calle. Yo quiero que mande otra gente. Ay, pues, ya voy para donde. Anda mandando aquí, eh. Las tortillas. Ay, se les oigan. Estaba calentando. Están hechas a mano, eh. Nada más que parecen de tortillería, ¿verdad? Acá le estaba haciendo con miren. Miren. Miren, miren cómo molen. Momen estos rumbos de por acá. Miren. Que rico, que rico. Por lo pronto, los mejores a la charra. Muy bien, muy bien. Miren, una tortilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue llegando gente a comer Bueno ya ahorita nos vamos a ir la lamentada chiva que viene siendo un empareje de caballos y bueno vamos a ver como lo dos ahorita vamos a darle para allá ya comimos mole, barbacha y arremos acá y el que es contando a los padres la mochina fuera de Inglaterra vamos a ir con la esquina y así a veces está la vuelta esta era clandestina xmx xlx xmx xmx xx 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 ch Música ¡Gracias, vallacobras! ¡Sí, señor! ¡2, 1, 2, 1, 3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal es correcto? ¿Qué tal es correcto? A ver muchachos, por ahí nos informan, por ahí nos dicen que son 5 chivas las que se van a jugar, pero por ahí dicen que faltan varios compañeros que por ahí van a correr, por ahí si nos escuchan, ya que por ahí son pocos los cabalgantes que por ahí quieren participar muchachos, así que si por ahí alguien falta, por ahí alguien no nos ha escuchado, por ahí es la última llamada muchachos, para llevar a cabo, son 5 chivas las que se van a jugar antes de que se baje el sol, antes de que nos agarre la noche muchachos, así que hay que darle agilidad a este evento, a esta tradición que es la chiva muchachos, así que por ahí, los que nos alcancen a escuchar, por ahí se juega la primera chiva que es la chiva principal, con un premio de 1500 señores, por ahí si alguien más falta o gusta participar por ahí que ya se vayan alistando para dar inicio muchachos, y no para jugarla con los cabalgantes que están por ahí ya listos señores, así que por ahí es la última llamada muchachos, anímense, anímense muchachos a jugar la chiva, con un premio de 1500 que es la chiva principal muchachos, por ahí todavía hay otras chivas listas y preparadas, pero por ahí solicitamos que los que vayan a participar ya estén por allá donde va a ser el arranque señores. ¡Gracias! 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 Música 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 dos días, mis noches solitarias serán tristes y frías, cuando solo por verte sienta la angolía, besa en tu retrato y tus cartas noches lindas, ella me decía, que mucho me quería, ella me curaba, que mucho tú me amabas, y triste aquella noche, pensé que me quería, pero solo quiero, las noches me sensibilizas. Música 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 Charcas, oiga, con mero saltillo. 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 Charcas, oiga, con mero saltillo, con mero saltillo. Charcas, oiga, con mero saltillo. Música 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 La abuelita, mire, la abuelita bailando aquí también, del festejado, la mamá de la quinceñera, tía, tío, tío del festejado, tío. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí está Lupita, mire, bailando, con su papá. Y aquí está, mire Lupita, bailando, con el retrato de su papá. Y bueno, aquí está, mire, bailando, con su papá. Y aquí están los cumpleaños, miren nomás, los dos están bailando. Ahora sí que en esta bonita fiesta de 18 años y de 15 años, acá estamos desde Charcas, Guadalcázar. Ahí va, es Charcas, Aníbal. Ahí le andaba pegando en otro municipio. Está bailando con la mamá. Ahí vamos, todos bailando aguapango. Y ya vamos a ritmo aguapango, mire, mamá. Y ya vamos, todas las hijas. ¡Ay, ay, ay! ¡B ceremony era especial! Y ya tomo aguapango. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Bye! ¡Le quedan escuchados! ¡Bien! ¡No hay un día! ¡No hay sencillo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Ya se puso el ambiente aquí, oigan! ¡Gracias! 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 Cuando estén listos todos... me avisan cuando ya estén todos servidos. teníamos que grabar una serie perdida sírvanse, sírvanse todos sírvanse toda la familia y los 15 años de Francisco Mota vamos a recuerdo a la familia por pasarla bien esta noche que necesito que sigan muchos años más ¿estamos todos? ¿no? pero alguien se leía en los Estados Unidos ahora va el otro tapón a ver a quién le cae bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito con la familia Mota toda la casa que va llegando compadre y todo toda la casa que va llegando el resto real el resto de la casa y todo la casita ya estamos ya estamos vamos a ver 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 esta noche por los 18 años de María Guadalupe y los 15 años de Francisco Mota vamos a ver por esta bonita fiesta y que Diosito me siga dando muchos años más a los festejados esta noche bueno todos con unas copas arriba abajo al centro y para dentro fuerte el aplauso que se haga bonito para todos los familiares los festejados esta bonita noche es el brindis saludo bravo 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 y claro que se fuertan aplausos bravo 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 de pura familia ya pasó el brindis y siguen aquí tomando no le haga gestos el padrino no no le haga gestos no le haga gestos porque hace rato no le hacía gestos a la cheve ay miren los novios eso los padrinos es todo no le haga gestos si ahora le vamos a llegar por este por la foto de su señor padre vamos a vamos a ver por un guapanguito sabroso un guapanguito sabroso primo que dice más o menos vamos a bailar esta noche dice y aquí empiezan los cumpleaños mire a bailar con el guapango aquí con el con la mamá chile con la mamá chile chile ¡Suscríbete al canal! 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 El primero día hace un rato. El primero 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 hace un rato. Un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Un juego para soñar, te juegas a no perder. Un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Un juego para soñar. Un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Un juego para soñar. Un juego para soñar. Un juego para soñar. Un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Un juego para soñar. Un juego para soñar, te juegas a no perder. Un juego para soñar. Un juego para soñar. Un juego para soñar, te juegas a no perder. Un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Un juego para soñar, te juegas a no perder. Un juego para soñar, te juegas a no perder. Un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Un juego para soñar, te juegas a no perder. Un juego para soñar, te juegas a no perder y pierdes todo al ganar. ¡Gracias! 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 Hola, compañero, tiene algo de cachorros, pero quiero un amigo, compañero, de la raza familia Mota aquí presente, compañero. Bonita también viene por ahí, moro, te pegó antes, compañero. Y le vienen muchas melodías, compañero, por toda la raza, bonita, primo. Y pues bueno, a ver, ¿por qué nos vamos ahorita hasta el Conjunto Charcas? Conjunto Charcas. Y los niños jugando tierra, mire. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios. De los Pumas, de San Luis. De las cloche, para Pasqueta. Y toda la raza que anda por aquí, bailando por aquí esta noche, compañero. Claro que sí, compañero, se vengan por ahí, de las melodías, de los pequeñitos. Es el balón de Pehuanes, primo. Dice más o menos, agárrese bonito, compañero. ¿Voy lo malo? Claro que sí. Suéltese en la compara. ¡Échale bien, primo! ¡Eh! ¡Pénde sí! Oye, de los corridazos, oiga. ¡De caballo! ¡Aquí era su destino! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que soy asesino porque varios he matado He grifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así han pasado los años y el tiempo no corta nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!